Besos Amor, cuando en verdad se quiere Y nos rompe el corazón Cuando un amor no vuelve Estas son cosas del amor Que a veces suceden Que causa alegría, causa dolor Se gana y se pierde Esas son cosas del amor Es rendirse a las consecuencias Sean buenas o malas Que causa alegría, causa dolor El amor del abuelo O te corta las alas Esas son cosas del amor Esa es la verdad es lo mismo Es entrega total Que causa alegría, causa dolor Que tu destino puede cambiar Esas son cosas del amor Es alegría maravillosa Y también peligrosa Que causa alegría, causa dolor A veces se sufre Y a veces se goza Es acoso es el smoky A veces se sufre Como elاف Elpas Poder El amor de verdad es el que más duele Es como si el mundo fuera a acabar El amor de verdad es el que más duele Con heridas más profundas que ni el tiempo puede curar El amor de verdad es el que más duele Hay pena que no se sienten cuando un amor se nos va El amor de verdad es el que más duele Lo vi a donde está la gente y vives en la soledad El amor de verdad es el que más duele Yo he valido ser el único remedio pa' tus penas desahogar El amor de verdad es el que más duele Y volver a empezar es aprender de nuevo vivir y hacer ¡Anda! El amor es el regalo más hermoso El amor que la vida nos ha dado El amor no hay oro ni diamante El amor que pueda reemplazar El amor es la base fundamental El amor de toda la humanidad El amor da luz a nuestra existencia El amor es pura humildad El amor es el lenguaje universal El amor y quien tenga la fortuna El amor de sentir su maravilla El amor sabe que la vida es solo una El amor es el que más duele Gracias.